Hola, soy Barbzarena y esto es... Hola mis artistas, ¿cómo están? Como ven, el día de hoy vamos a hacer un video totalmente diferente. Estamos en el bosque de Chapultepec grabando una experiencia con nuestros amigos de Crayona. El día de hoy me tocó ser una maestra en un taller de lettering, en el que hicimos muchas plantillas, actividades diferentes y bueno, acompáñenme a ver este video y esta experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado mucho. Igual quería subir este video para que me acompañaran en esta experiencia super padre con Crayola. Y bueno, no te olvides de darle like a este video. Suscríbete a mi canal y espera cada jueves un video nuevo. Bye. ¡Sigan creando!